Tres de ventaja sobre el cuadro, lo que no sé apuntar aquí, puede ser peligroso obviamente, ¿no? Ahí está Traoré, Traoré se va a meter en el área, busca el tiro con la izquierda, qué buen regate, Traoré, segundo palo y gol. Ha marcado el Ajax, ha marcado Zille, el segundo, y lo ha hecho porque prácticamente le ha dado... Pero vamos a ver toda la secuencia de la jugada. El balonazo larguísimo desde atrás del defensa colombiano del Ajax, de Davinson Sánchez, de espaldas recibe, cómo no, Kasper Goldberg, que la proyecta se la deja de cara al futbolista propio de la Chelsea, Bertrand Traoré.